El presidente de México por fin finaliza un logro más en su administración, inaugura el centro turístico Islas Marías, este paraíso que llegó a ser como un infierno, ahora de nuevo es la gloria, este nuevo sitio turístico estará a cargo de la Secretaría de Marina. En la ceremonia de inauguración encabezado por el presidente de la república, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como por los secretarios de Marina y de Turismo, el presidente de México informó que los costos para visitar estas islas entre dos y tres días, sea un costo de entre 5.000 y 8.000 pesos. Acompañado también por los gobernadores de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el mandatario federal destacó que se compraron dos ferries y uno más que mejoró la marina, para realizar viajes de los puertos de San Blas, Nayarit y de Mazatlán, Sinaloa, en un trayecto de tres horas y media en promedio. El presidente de la república estuvo trabajando muy duro en este gran proyecto y finalmente vemos que se concluye en tiempo y forma, así como lo había prometido desde un principio. Con estas acciones vemos claramente que se busca el bienestar de las familias de Nayarit y Sinaloa, con esta nueva ruta turística abierta a todo el turismo nacional e internacional. Con gran entusiasmo, el presidente de la república cortó el listón inaugural y desde estos momentos, los viajes en los ferries entran en operación. Este es un barco, ferry, este es otro, es San Blas, estamos saliendo hacia las Islas Marías, a la Isla Madre, que dejó de ser prisión, un penal temible para convertirse ya en un centro turístico de recreación. ¡Viva México! Esto es cultura, es fortalecer nuestros principios históricos, es naturaleza y repito, es historia, porque en las Islas Marías, desde la época de Porfirio Díaz, se mantenían presos a quienes cometían delitos y también a dirigentes opositores. En la época del porfiriato y después, ya con la revolución, quizá el preso más importante, si se puede llamar así, fue José Revueltas, gran escritor, un hombre consecuente, honesto, escribió varios libros y uno tiene que ver con las Islas Marías, se llama Muros de Agua. Es algo excepcional, porque desde 1905, desde el porfiriato hasta el 2019, la Isla Madre fue prisión, y se clausuró, y ahora, repito, va a ser un centro para la recreación, el medio ambiente, la cultura y también el turismo, porque miren qué belleza. De San Blas a las Islas Marías, a la Isla Madre, en este barco nuevo, moderno, tres horas y media, y allá se va a poder descansar, hay casas que se arreglaron, y ya se está haciendo la promoción, no es turismo caro. Se puede venir a San Blas y tomar este ferry, ir a las Islas, y estar dos, tres días en ese paraíso, que antes era muy fiel. Ya estamos, como se dice coloquialmente, dando el banderazo, o inaugurando, ya este nuevo centro de recreación y de turismo con cultura. Se adquirieron dos ferries, dos barcos modernos, cómodos. Se cuenta con uno más, que se mejoró en los astilleros de la Secretaría de Marina, que también es de primer orden, se tiene pensado el que puedan hacerse viajes de Mazatlán, también, desde luego, de Nayarit, de San Blas, donde embarcamos hoy. Hicimos cuatro horas, desde el histórico puerto de San Blas, hasta este puerto de las Islas Marías, con un mar un poco picado. Cuando no es así, me decían los extraordinarios marineros, el comandante del barco, que se van a hacer tres horas y media de San Blas. y también se está trabajando en la construcción de un muelle con una base naval y un hotel en una de las playas más bellas de Nayarit, que está a la mitad del camino de Tepic a Vallarta, en la costa. Es un desarrollo de 80 hectáreas. Y desde ese muelle también va a salir un barco hacia las Islas Marías. Los costos para venir y disfrutar de este paraíso, pues son módicos. Se procuró eso, que una familia de trabajadores, maestros, médicos, profesionistas, puedan venir dos o tres días con un costo de cinco a ocho mil pesos que pueden estar en una de las casas remodeladas. Y se va a promover para que se conozca que hay esta opción, esta alternativa y también cuidar que no se sature. Debe saberse que no se aceptó la oferta que nos hacían de que llegaran cruceros. Mucho menos el construir hoteles modernos de cinco estrellas o de gran turismo. No, ese es el propósito. Lo que queremos es que pueda venir la mayoría de los mexicanos, disfrutar de estas islas y reafirmar nuestra identidad, reafirmar nuestra historia, reafirmar nuestra cultura. También pueden venir extranjeros. Está abierto este sitio a todos los seres humanos. Imagínense la dicha enorme de descansar, dormir, amanecer en este paraíso que antes llegó a ser como un infierno. pero ahora de nuevo es la gloria. Muchas gracias y buenas noches. y otras consistency. Amén. Amén Amén. Amén. Gracias por ver el video.